bienvenidos al directo del juez de las plumas de shimur os he echado de menos como estáis como estáis chetori como estáis que os contáis chejabar también que es una forma de decir como que pasa o que lo que en persa es chejabar y chetori es como estas si chetori por verla ahí les estás a digo qué tal cuesta ellos quiero decirnos no voy a hacer como que os enseño persa porque yo no lo hablo pero está bien practicar con estas cositas para que no se olviden muestra he hecho las acertadas nivel 1 por 22 meses que número tan bonito el 22 que número tan estupendo me gusta mucho el número 22 hola eric hola y silena hola terapis como estáis como estáis pues mira yo estoy yo estoy me estoy dubitativa estoy dudosa su reflexiva no tengo que compartir de verdad hola nana no estás estoy compartir ciertas inquietudes pero cosas que me surgen sobre este directo que para empezar no sé si lo voy a terminar subiendo a youtube porque porque tiene tiene sus cosas no es ningún tema ofensivo no es nada preocupante pero es que aquí vuestra amiga la doctora plumas es una mujer bastante perfeccionista y normalmente yo trabajo mucho mis guiones aunque no lo parezca aunque luego parece que estoy diciendo mamarrachadas a la pantalla trabajo mucho mis guiones y el tema de irán de los pilares es un tema que no controlo especialmente es decir está fuera de mi área de expertise no no se muestra ya de lo que he leído para informarme para este directo pero el asunto es que no me ha sido posible trabajar en el guión tanto tiempo como normalmente lo hago porque mira estamos hablando de irán de aparecer los jeans porque primero no tengo tiempo material porque porque la vida y luego porque en esos momentos que tenía tiempo de tengo tiempo de una hora dos horas tres horas pues me apetecía vivir un poco tampoco os voy a engañar entonces hoy va a ser un directo mucho más tranquilo y más de charla no es no llega a ser un jangue o porque sí que vamos a hablar de irán de los pilares porque es un tema que me de verdad me interesa mucho pero desde luego no va a ser tan meticuloso como otros temas y por ejemplo para empezar es que no tengo ni una sola imagen porque no hay imágenes y yo pues para poneros la cara del señor lovecraft porque sí vamos a hablar de los que esta tarde para poneros la cara de los que pues como que no tú sabes no 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 voy a poner yo señores victorianos aunque vamos a hablar de señores victorianos que si me preguntáis a mí se pasaron un poquito con el alcohol celebro ese tesito de jazmín en mano me parece muy bien yo tengo ahora mismo un té de pues probablemente sea tenga algún nombre así muy básico como más sala o directamente se me choy me gusta mucho cuando te cuando te venden el techo y que básicamente es decir de dos veces pero el marketing pero es este tipo de test que nosotros relacionamos con el choy que es mucho clavo cargamomo un poquito de canela tú sabes no como el como el chay late famoso de starbucks hola cristian qué tal me he cambiado el fondo me he cambiado el fondo porque me apetecía y y es casan es una casa tradicional de casan en la que yo creo voy a quitarme un segundo yo para que la veáis porque es muy bonita en que sean hay una arquitectura preciosa yo creo que no he estado aquí pero he estado en un sitio muy parecido a este hola simur cómo estás he estado en una casa muy similar a esta muy 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 similar y por qué muy similar porque la arquitectura de casan es bastante parecida a lo que estáis viendo con compatios mira estaba estaba en lulu yun ahí en la toma y me ha parecido que era una persona de la foto pero pero no no estoy yo muy segura de si está yo creo que en esta en particular no pero vamos y lo mismo me veis tocarme mucho así el pelo echármelo para atrás porque ya me ha crecido y tengo ganas de cortármelo pero bueno pues sean bienvenidos todos mis bocha como siempre es de mis favoritos me encantan esas especias es que le van muy bien al tenero la verdad el clavo el cardamomo el la canela le van muy muy bien al tenerlo muy muy bien no sé nunca me habéis dicho vosotros cuál es vuestra variedad favorita de té a mí me suena por ahí que me dijo el verde en una ocasión pero no recuerdo quién así que vosotros no me dijiste cuál es vuestra variedad favorita la vida de mi verdad está hirviendo candente que te mueres porque lo he hecho hace muy poco pero pero yo le doy un drago pues porque soy yo soy así vamos a hablar de yo suelo tomar té rojo y en menor medida té verde que a mí el té rojo es el único que no me termina de convencer es como que me sabe esto va a resultar un poco extraño pero igual me sabe a madera me sabe a madera como estar chupando madera té con jazmín está entre mis favoritos también además hace poquito me regalaron una caja de un té importado desde china porque una vez me lo dijo una amiga que yo solo tengo una excentricidad y la mía es el té yo soy esa persona que se hace traer el té se hace traer ha quedado ha quedado como que viene alguien a pie desde desde ancara que es desde donde desde donde lo compro porque si yo me compro el té turquía pues porque yo admito mi excentricidad y como decían algunas personas muy cercanas a mí baso mi personalidad que me gusta el té y el libro de los reyes entonces si el té negro me lo traen de turquía lo compro desde allí porque no me gusta ninguno más así me gustan pero hace poco me regalaron un té negro de cardamomo que eso es increíble porque hay una marca que se llama hasta más y que es de reino unido y tienen tés muy buenos no los he probado todos pero los negros que he probado sí que están muy buenos y me regalaron un té negro con cardamomo que me recordaba muchísimo yo lo había probado hace hace años y me recuerda muchísimo al que el que se consumía en irán y es increíble y si el el grey también me gusta eric el grey también me gusta y además yo entré en ese debate de el grey esté negro por lo tanto admite leche pero lleva cítricos y bergamota por lo tanto no admite leche yo estuve en el equipo leche y luego salí me cambié de equipo porque porque no me gustaban me gustaba pero no terminaba de encontrarle el el gancho a él pero si existe el grey y además está el grey y el lady grey que también están muy ricos de verdad el té negro es perfecto lo es el té con cúrcuma sólo probado una vez pero fíjate cristian así como sí que lo noto mucho en la comida yo no noté especialmente que le añadiese nada al té aunque ese tipo de especias como digo le va muy bien el té negro personalmente no encontré nada más allá del color o un poco la excentricidad decir que lleva que lleva cúrcuma y a mí el matcha me gusta con un poquito de edulcorante un poquito solo pero no le he hecho miel porque ya sabéis que la miel y yo no nos llevamos bien tenemos una relación muy tortuosa y el té verde con menta me gusta pero si no lleva no tiene que llevar nada incluso en negativo azúcar porque hay sitios en los que te lo ponen y básicamente te lo estás viendo y se nos da el entre los dientes de que le han echado ahí el azucarero lo han cogido te lo han revuelto así y te lo han servido y eso de hecho eso eso me lo pusieron en algún lugar en en turquía y al sur de españa y decía pero por favor que me va a dar diabetes cuánto cuánto azúcar hay concentrado en este vasito pequeño que tengo delante terrible terrible apocalíptico y bueno me he traído mi taza de boba fett porque porque sí porque pese a lo que le han hecho bueno como decía así que vamos a hablar de irán de los pilares además es un tema que me apetecía bastante tocar pero vamos a vamos a hablar de irán desde un punto de vista un poquito más relajado nunca no he tomado nunca un té con azúcar ni con leche muy bien así me gusta oji sacerdotisa oji de las originales de las de materia prima me gusta me gusta sí señora vamos a meteros ya en harina y os voy a dar primero un poquito de contexto como siempre hoy vamos a separarnos un poquito del persianato y las culturas del persianato y nos vamos a meter en un tema que a mí me interesa bastante pero porque tiene que ver con mitología que es la mitología de la arabia pre islámica que había por ahí rondando antes de la llegada del islam y el establecimiento del islam como la religión oficial deja un momento que me acomode el guión en la pantalla porque tengo un guión pero no es como los míos normalmente e para empezar es un tema que quiero tocar por porque tiene mucho que ver con mitología coránica y eso a mí me encanta o sea fíjate esto va a sonar muy extraño pero me encanta la exégesis coránica y me encantan las leyendas que se han derivado de interpretar suras del corán porque si está el hadith y está la practicalidad religiosa pero es que muchísimas historias que se han entretejido literal solamente de leer el libro salvado y eso es a mí me parece estupendo me parece una aplicación de las escrituras sagradas maravillosa ya sabéis además que el corán se ha utilizado y se utiliza para hacer bibliomancia que son predicciones y que dependiendo del momento de la historia en que nos encontremos eso ha sido mejor o peor visto hay un vídeo por ahí en el que os hablo de esta bibliomancia por si os interesa pero lo que vamos a hablar es sobre todo es mitología concentrada en la península arábiga y aunque bueno hay conexiones entre irán y arabia por supuesto que las hay mayoritariamente éstas se hicieron a través del elemento religioso por ejemplo esto es lo que pasa con los yin y los div que son fruto de este sincretismo y terminan convirtiéndose en la misma figura a pesar de que los jin sean una cosa y los div sean otra serían como primos lejanos pero luego se convierten en lo mismo y por eso este este sincretismo este fenómeno que conocemos como sincretismo es bastante común y no solamente pasa en religiones porque creo que lo que más suena cuando se habla de sincretismo es el sincretismo religioso no obstante esto también pasa con la con la mitología y eso es lo que estudiamos desde una disciplina que se llama mitología comparada de la que he hablado también en alguna ocasión y las historias que vamos a contar hoy están centradas en la península arábiga pues para que lo sepáis que siempre está este elemento de compartir y además no nos vamos a quedar solamente en los siglos previos al islam entre el cuarto el quinto no 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 es que vamos a llegar hasta el 19 y como os comentaba vamos a hablar de lovecraft él pues es el creador pero básicamente es la persona más famosa cuando pones las palabras horror y cósmico juntas es la persona es lovecraft y sí señor lo que pasa es que voy a voy a rebobinar hacia adelante un momento y os voy a contar que gracias ellos si hay una razón por la que yo quería hacer este directo sobre irán de los pilares es para que reflexionemos un poco sobre el concepto de varias cosas una de ellos es el concepto de las ciudades perdidas que más que nos gusta aquí en la europa y sobre todo en la estada unida más que nos gusta una buena ciudad perdida de hecho no sé quién era iluminado que había puesto la atlántida en murcia porque ciudades perdidas tú dices atlántida y todo el mundo se vuelve hacia ti tanto para criticarte como para alabarte os quiero recordar el fenómeno código da vinci conspiración cosa histórica que de repente nos morimos de ganas de un descubrimiento gigantescamente enorme del que se puedan hacer 25 películas si queremos eso y como lo queremos muchas veces vemos cosas que no son reales donde nunca han estado lo cual es un fenómeno muy de los jeans también los jeans pueden hacerte ver cosas que nunca han estado ahí pero no deja de ser un poco pues llamativo y además esto viene unido a la idea de orientalismo ya tardaba yo en usar esa palabra que es el orientalismo del siglo 19 que todavía sufrimos hoy de una forma bastante todavía está muy arraigada que pensaréis que no hemos mejorado mucho hemos mejorado mucho sí sí pero es que no sabéis hasta hasta qué tan profundo se hunden en las raíces del orientalismo en las profundidades de las almas entonces bueno lo dicho tenemos tantas ganas de una ciudad perdida de un mito así a lo bestia que nos inventamos cosas como por ejemplo jamunaptra algunos fans de la momia o las ciudades perdidas que los videojuegos de la saga tom raider se dedicaban a asaltar porque bueno la propia saga te lo dice tom raider en las altatumbas ese tipo de cosas no tenemos muchas ganas tenemos muchas ganas y de eso tenían ganas también en el siglo 19 y tenían ganas en los 80 y el cine de los 80 que ha dañado mucho la imagen esta de ciudad perdida pero bueno vamos vamos a empezar por el principio principal de las cosas maldito 6 10 agita el puño hijo debería haber un juego llamado un chupito de te cada vez que alguien dice orientalismo yo bebo es me dice que eva bebo ala ahí va uno serapis quedas encargado de contar cuántas veces voy a decir esa palabra a lo largo del directo vamos a contar desde la anterior que sería una y como me apetece ahora que sólo desde pues la voy haciendo es orientalismo otra sería mal nombrar el siglo 19 pero me quiero contener quiero ser buena persona hoy vamos a hablar de irán de los pilares pues han tenido que ser los yin que no quieren que hable de irán de los pilares cosa que entiendo y puedo entender pero no me ayudáis porque esto todavía alimenta más el misticismo de pues eso voy a citar jamunaptra un montón de veces porque creo que esa idea de ciudad perdida de la momia donde habitan espíritus malignos que pueden hacerte daño es una cosa que se trasladó muy bien en el cine es estupendo no pero pero ya os digo yo qué chorra es como se dice allá donde vengo chorra es vaya por a jure matas para un día que puedo verlo en directo bueno para eso está el diferido porque incluso si no lo subo en youtube pues imagino que lo dejaré aquí en lo diré en twitch o no no lo sé no tengo ni idea igual le puedo hacer un reboot como el de darío que se nos perdió en los árboles de la tempestad irán de los pilares irán de los pilares irán de los pilares es una localización o lo que se ha creído hasta hacer relativamente poco que era una localización ubicada en la árabia preislámica pero de dónde ha salido todo esto irán es un nombre en árabe antiguo que muy comúnmente se asocia con una ciudad perdida en el sureste de la península arabia y en la capital de la de una tribu que se llamaba a la tribu de a quienes dios destruyó por no creer en él y por su falta de respeto según los autores co y club y esta mención a irán de los pilares aparece en el corán en la sur 89 en los versos 6 y 8 como un ejemplo de la omnipotencia de dios para poder quitarse de en medio a quien quisiera bueno pues tengo poder y te barro del mapa si quiero un poquito ay dios mío eric ad teos si eran eran muy ad teos la gente de ad y un poco es como una muestra de cuán omnipotente es es dios y de hecho dejadme que os lea los versos los tengo en inglés pero creo que puedo encontrar el corán en español aquí está el corán en la altura 89 65 97 me pasa aquí está aquí aquí bueno yo os leo traducido y de la gomorra coránica no exactamente porque entiendo entiendo la comparación pero más 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 o menos no esta es la sura de alfair el alba y perdonadme porque mi árabe está roto y dice no has visto cómo ha obrado tu señor con los aditas gente de ad con irán aquí dice la de las columnas de los pilares sin par en el país con los tartamudeos que excavaron la roca en el valle con faraón el de las estacas en fin lo del faraón yo ya no digo nada porque eso ya no es importante pero pues ahí está ahí es donde donde ubicamos irán y me voy a poner un poquito la cámara porque estoy levemente desenfocada y ahí es donde aparece irán y desde ahí que pasó pues que todo se fue al carajo por así decirlo porque cuando habla de irán de los pilares la teoría más moderna o por lo menos la que parece estar más contrastada es que los pilares se refieren a los postes que sostenían las tiendas porque la gran mayoría de poblaciones en la península agraviga era nómada tenía un estilo de vida nómada y no no se sentaban en ciudades aunque la sabía pero no era lo normal es un poco como pasaba en la planicia irán ya cuando yo os contaba que después estaba persepolis susa pero que en general alrededor todo el mundo tenía un estilo de vida más más tirando a nómada y y bueno pues ha habido muchísimas narrativas es decir irán ha generado narrativa por así decirlo desde el inicio de los tiempos desde que apareció en el en el corán no solamente por autores foráneos sino por los propios autores musulmanes de hecho salabi y tabari lo mencionan también esta irán mítica de los pilares lo dicho porque aquí no le gusta muy fanfic y en la epigrafía navatea hay una preislámica siempre preislámico ahí hay una una forma de escribir que es un topónimo que parece parece que se esté refiriendo al lugar de irán estaban relacionados con aramaya o quizá con los con los arameos que también aparecen en la geografía de ptolomeo entonces como que ha habido mucha gente ha habido gente que ha creado mucha leyenda y ha habido muchas personas a lo largo de la historia que intentaba encontrar dónde estaba irán si es que estaba ya os cuento yo que no creo que existiera nunca y de hecho para dejarlo ya claro desde el principio después de hola atlante qué tal después de mucha lectura y de muchas investigaciones lo que más apunta es que irán es una forma porque también se ha llamado ubait por ejemplo es que la ha sido destruida por una deidad para relatos mil de hecho la atlantea tiene algo así también que los dioses la castigaron por por su prepotencia es lo mismo es un es un relato que es viejo como el sol si white white es uno de los nombres para para irán de los pilares y dejadme que os cuente iba a cantar una canción de marea a ver ese irán ubait que quiero decir los hombres bien hubar y hubar también y luego también se ha llamado de muchas de muchas maneras es ha tenido muchos nombres entonces ha habido mucha gente que se ha empeñado en buscarla porque de verdad creían que era un sitio personalmente yo considero que es una derivación etimológica y que realmente se refería a la tribu si es a la gente de ad o no no lo sé porque no tengo tanto conocimiento pero todo apunta a que no era un sitio sino una gente unas personas insisto porque la mayoría de la población tiene algo que ver con la protección mesopotámica no 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 que no que sepamos no por lo menos no yo no me he topado con nada con nada similar me hubiera llamado mucho la atención pero no no parece en estos momentos que sean que sea algo así y bueno del primer punto que os quería hablar es de irán en el corán no digamos que el corán utiliza a la gente de ad como un ejemplo en este arquetipo de la ciudad destruida por unos dioses utiliza la ciudad de ad para explicar a los fieles qué es lo que ocurre cuando uno no escucha demasiado a dios y cree que está por encima de su de su poder omnipotente cosa que también hemos visto que sucede en eso no me por ejemplo cuando cabús le da por hacer sus cabúsadas pues qué pasa pues que no que no le salen bien entonces lo que no sabemos es que a qué se refería el verso coránico es decir si el verso coránico intencionadamente quería referirse a la tribu está algún topónimo y hay hay muchas hay muchas interpretaciones algunas de ellas pues que siguen la clásica de ser a una ciudad escondida y habrá que ir a buscarla hay otros que la ponen como un jardín pero bueno lo que sí que os quería leer es que el nombre original en árabe es irán dat al imos que quiere decir la de la de los altos pilares y esto también ha traído cola porque porque claro en la exégesis corónica da lugar a mucha interpretación todo desde la etimología hasta el significado global todo hasta las comas dan para exégesis corónica y qué pasa que la traducción sería algo así como la de los altos pilares o la de los enormes pilares y había hay autores hay algunos exégetas que pensaban que que de hecho la gente mítica de irán eran gigantes es que me hace mucha gracia eso quedan quedan gigantes que ellos mismos eran enormes otras personas se inclinaron más por las columnas que sostienen una estructura de la ciudad o por los postes de las tiendas que sugerían que la gente de irán era era gente nómada todas las interpretaciones porque lo que es gracioso es que todas las interpretaciones son gramáticamente posibles porque la palabra las palabras de aliemad dan para interpretar todo eso o sea no hay una que sea no hay alguna que sea más potente que la otra sino que todos podrían significar eso porque el árabe es un lenguaje muy rico y muy poético entonces todas todas vale pues vamos vamos a vamos a ir eligiendo teorías de a ver qué os gusta a vosotros si tenemos de momento tenemos gigantes columnas a gigantes gente gigante ciudad perdida o sea columnas y postes de tiendas me gustaría que elegir es la vuestra y me dijera es que opináis yo soy de la cuerda de postes de tiendas pero como esto nunca lo vamos a saber pues podéis todas las vuestras son vallas pero no nos ha dejado tienes de quedar con los gigantes porque le gusta ella un buen jaleíto sería todo mucho más divertido si hubieran sido gigantes y de hecho los exgetas de los siglos previos a la historia moderna los medievales entre comillas pues no se decide tampoco no había un consenso si entre seguirán era una tribu o era una ciudad per se y qué más que nos podría contar hay personas que piensan que pensaban ya te hablando desde el inicio de la exegesis colónica hay personas que pensaban que de verdad irán como os contaba era un lugar en concreto yo soy de los que a columnas de piedra gigantes y seres alienígenas como constructores simuladores muy bien pues tenemos un punto para las columnas uno para los gigantes y uno para las tiendas que soy yo y perdón que me estoy leyendo mis notas y me voy me voy a mi 10 150 es un gigante la gente no era tan bajita en es verdad que ahora somos más altos pero no era tan tan bajita en aquel momento y un besito para toda mi gente de 150 sois estupendos y se os quiere mucho hay estaba sumido yo pues ya está una persona de irán gigante eres estaba la opinión dividida entre si era un lugar concreto o si era una una tribu y la palabra irán aparece mucho en poesía preislámica pero no como referencia a una ciudad sino como referencia a un pueblo a un pueblo que estaba allí pero ya no está una tribu un clan que ha que ha desaparecido lo que lleva a inclinarse más por la opción de de que no se trataba de un lugar sino de una de una tribu y también encontramos citas con acompañando el nombre de irán con la gente de ad con otras tribus antiguas y básicamente lo que se quería expresar es que incluso las las entidades más poderosas pueden ser borradas del mapa por la voluntad divina un ejemplo de ello sería también pues otra vez más la atlántida hay un poeta que es rashid ibn rumaid que a mí me gusta especialmente porque habla de irán de forma metafórica diciendo que se empujará a los enemigos a la perdición y que se unirán a y aquí depende de cómo se interprete puede ser a la fallecida irán o a los fallecidos de irán una vez más reforzando que esto era gente si no no era una un sitio luego de otros poetas que utilizan el adjetivo ir a mí que quiere decir de irán para para indicar edad o fuerza física antes está está ahí muy muy luego los autores los autores musulmanes suben al carro y lo toman todo no hay hay muchísima gente que que no le vale una explicación sino todas y mientras el léxico de esta claro al aparecer irán y ad en el verso coránico digamos que de esa forma se canoniza como como dos sinónimos para gentes desaparecidas no da igual en realidad en realidad para la intención coránica da igual si eran personas o una ciudad física porque ambas son incapaces de sobreponerse al poder de dios y pueden como digo ser borradas de la faz de la tierra si contradicen o van ofenden de alguna manera la la voluntad divina y bueno en la época ya avanzamos un poquito más y en la época de los humayad y los ambasíes los poetas hablan también de digamos que copian la poesía preislámica que por cierto tiene muchísima importancia la poesía preislámica no solamente en la en el periodo islámico de la península arábiga sino también incluso en el andaluz esto es lo poco que me acuerdo yo de cuando de cuando me dedicaba a esas cosas pero pero también copian mucho las fórmulas se refieren a irán casi todo el tiempo como personas no una tribu que ya no estaba una gente que estuvo allí pero ya desapareció como dice cristian irán y no volverán efectivamente y en general parece ser que había aunque no había consenso en general la la balanza se inclina un poco más a que esto era una tribu nómada muy poderosa probablemente con una potencia económica y militar y comercial muy 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 relevante del antiguo pasado árabe pero pero ya está entonces qué pasa en qué momento irán se convierte en una ciudad quote on quote perdida es una evolución compleja esta en la que de repente la irán coránica se convierte no solamente en un topónimo sino un lugar físico además lugar físico perdido que les iba a venir muy bien para los señores orientalistas para que el orientalismo hiciera su magia en el siglo 19 bueno como se contaba antes parece ser que el topónimo estaba muy muy ligado con con la gente de ad que también nombraron una ciudad como así y en general digamos qué bueno no me voy a reír tanto y os cuento no me no me río ya no estoy riendo de ellos sino que esto es una para mí es una clara expresión de cómo funciona la mente de ser humano es si no lo encuentro me lo invento y para adelante porque hay un diccionario que es el tachdib al lugar que es el primer diccionario en el que se establece que irán es una forma de referirse también a la ciudad de ad eso lo escribió un señor que se va al 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 azharí en el 980 y ahí es el primer es el primer tomo en el que digamos que se establece de una manera sólida que irán es otra manera de referirse a una ciudad ahí está ahí se se queda y es un hay varias interpretaciones y se empieza a expandir esa esa idea no como como irán no se estaba refiriendo como que hace una reinterpretación del corán y dice no 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 se estaba refiriendo a una gente sino a un lugar en realidad esto viene como todo se hacen equipos se hacen equipos está el equipo que cree que irán esto va en serio se hace bien debate sobre esto y me parece estupendo hay una competición entre la gente que piensa sigue pensando que los antiguos lo interpretaron bien y era se refería a una tribu y otro equipo contrario que pensaba y defendía a ultranta que no que era un lugar que era un sitio que había existido y esto viene porque durante el periodo de los umayyad y después cuando vienen los abbasíes cuando empieza el cargado abbasí hay una facción de élite que se llaman los llamanilla y los yamanía lo que hacen es crear un discurso histórico bastante grande y lo cuente y bastante inflado si me preguntáis a mí en el que ellos hacen intentan hacer un poco cómo dará y abus primero e inventarse la historia pero qué pasa que de esta solo tienes una cada mil años y al dar a le salió bien y a esta gente le salió un poco cojito no un poco no sé rick parece falso porque ellos inventaron una historia grandilocuente en la que decían que las personas sus antepasados los suyos nada más sus antepasados pre islámicos lo representaban como algo así como proto musulmanes como que ya sabían que venía la revelación proto musulmanes y además gente muy urbana gente constructora de imperios gente gente de la obra de gente que era capaz de levantar ciudades fantásticas de caerte muerta y qué pasa y qué pasa que esto contrastaba directamente con los rivales de los yamon y ya que eran los árabes del norte las tribus árabes del norte si queréis algunos datos más específicos están los más los nidor o los adnan y esos serían como los nómadas no los de las tiendas si no construye un figurado es un patando entonces qué pasa que en este discurso increíble de decir que nuestros ancestros nuestros predecesores eran constructores de imperios los yamanilla agarran a los aditas a la gente de ad como sus propios ancestros y dicen que empiezan a es va a difundir la idea de que irán en realidad era una ciudad increíble y fantástica de varios pisos construida por el rey putativo de ad que es un nombre un poco chunguito si me preguntáis a mí y que dice que que reinó durante 500 años vale o sea quiero decirte dar a ya bush no se vino tan arriba porque no se vino tan arriba nunca esta gente pero habéis visto lo divertido del tema ahora es a mí me parece es increíble esto porque lo dicho empiezan a tirar del hilo y pues yo lo imagino como una especie de bola de nieve que llega un punto en el que es imparable y no se puede detener y ya se ha hecho demasiado grande entonces cuando tu propia mentira ya no puedes echarte atrás porque porque no cuando estamos locos o que entonces entonces es que no sé si me estoy explicando algo no tengo guión no sé si me estáis siguiendo bien así que voy a hacer una pausa para beber té y agüita y me contáis si estamos bien ubicados con esta gente con con los los mvp de esta partida que son los yamanilla es que es para morirse de risa mi padre me contaba historias de pequeño que se acababa creyendo esto es un poco así esto es un poco esto es un poquito así pero bueno vamos a recapitular están los yamanilla que dicen que irán el irán coránico en realidad es una ciudad espléndida imperial y además que tiene muchas columnas que era como lo característico suyo no y bueno qué pasa pues que como no era verdad porque no lo era la localización de esta supuesta irán magnífica de los pilares empieza a variar mucho y os leo claro por supuesto ellos le dieron a sus ancestros un imperio mundial desde esta gente nuestros ancestros controlaban no solamente una parte de la península arabia sino el mundo entero porque quiero decirte puestos a fliparse nos flipamos del todo entonces algunos y esto no había coherencia dentro del mismo discurso porque algunos decían que estaba más o menos en en yemen podía estar en yemen otros que estaba un poquitito más pegado a umán y otros llegaron a identificar irán con alejandría o damasco porque donde está el límite donde tu corazón lo desee o sea estamos es que es maravilloso esto y claro no había no había consenso pero la historia gustaba tanto que en este momento en la poesía árabe empezó a desplazarse la idea de que irán de los pilares era una referencia a una tribu porque gustó esto tanto que empezó a ensentarse a través de la poesía y a través de la repetición pues estamos hablando del siglo séptimo del octavo del noveno y además de la de la repetición poquito poquito fue asentándose la idea de que irán efectivamente no era una gente sino una ciudad perdida y maravillosa y la poesía como siempre las poesías se subió al carro de forma espectacular y empezaron a circular estas estas ideas cada vez de forma más y más extensa y algunas de ellas increíblemente adornadas y fantabulosísimas y poco creíbles pero que nos gusta a nosotros un buen mito nos gusta muchísimo porque la gente imaginaba historias que podían haber ocurrido en esta irán fantástica y mítica una ciudad imperial con muchas columnas que había sido barrida del mapa por la mano de dios un poco lo que sucedió en la atlántida que además probablemente hay algún tipo de criss cross con con alguna mitología previa de la que no tenemos noticia pero os podéis imaginar como esto era como era jugoso y aquí aquí empieza la peleita la gozadera ¿por qué? porque como ya avanzamos un poquito más y entramos en el siglo décimo la gente de la zona del actual Irak los poetas que se forman en esas academias y los exegetas y los historiadores y los geógrafos no están muy convencidos del asunto de la ciudad perdida no hay algo que no les termina de cuadrar y tienen se muestran recelosos a afirmar que irán de hecho no era una tribu y por supuesto no sé no se atreven a decir que irán estaba ni en damasco ni en alejandría ni en yemen la gente de yemen no obstante o sea la gente de irak no se no se convence la gente de yemen no obstante esos están a tope esos están al galope a tope porque estos sí que empiezan a promover la idea de que sí que sí que irán de los pilares estaba además en su territorio en alguna parte en alguna parte del sur de la península arábiga quiere decir eso nada pero empezaron a expandir a difundir la idea de que de que sí y de hecho hay estudios hay un hay un geógrafo y un lexicógrafo que se llama nashbun al him yori que rechaza la idea de damasco o de alejandría por estar muy al norte y le seduce un poquito más la idea de que está en el sur de de arabia será por la gigante seguro mira no lo sé pero esto es esto es magistral entonces empiezan ya a pelearse las dos las dos facciones empiezan a pelearse mientras que al margen de estos debates la corriente de pensamiento de que era una ciudad mágica porque es que ahora aquí le añadimos el complemento mágico porque aquí aquí había cositas aquí había cositas no solamente humanos aquí había cosas y ya empezamos ya es en el siglo o sea la mística de irán como una ciudad perdida empieza en el siglo décimo y además aparece en escritos no solamente de ya algunos poetas iraquíes sino también en poetas de origen sirio egipcio y de repente de repente cambia la historia de repente cambia la historia y y se elimina os acordáis de los llaman y ya no los llaman y ya se olvidan de esa historia de que de que había un proto imperio un proto islámico que eso se va al garete porque porque se toma la figura de este rey inventado shah dot y se dice que fue un tirano que empezó a construir irán ojo cuidado como como localización rival del paraíso que ya había hecho dios o sea te caes muerta maría del carmen es que es que la gente es que los poetas son los dos yo no sé si juegues a mediagones y mazmorras pero lo peor que hay en este mundo lo más peligroso que en este mundo es no es un pícaro es un bardo porque pues porque empiezan a inventarse cosas y cuando parar nunca parar hola bonita cómo estás entonces en en a rivalizar con dios a quién se le ocurre claro claro esa justamente esa esa era esa era la chispa no que prendió se prendió a la vaina porque claro este tal shah dot empezó a construir un 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 paraíso y es que es que pero es que además es que me veo cuando esto empieza a hacerse en la imaginación colectiva ni siquiera son originales porque lo que hacen es coger trocitos de las mil y una noches que ya estaba por ahí y empiezan como a a adornarlo un poquito no el que no se note que hemos que nos hemos copiado el trabajo y para que no nos pillen los profesores es tremendo es es tremendo y y claro hay muchos muchos académicos como almasud y ya jude que es uno de mis geógrafos favoritos un día os tengo que hablar de esa persona porque ya jude es es tremendo iban jaldún que igual también nos os suena pero claro al había tantísimo azúcar ya en ese mejunje que que no se lo creía nadie o sea los los propios académicos del momento hola mara digo no soy ross beso muy fuerte para para vosotros un brazo en la cabeza especialmente fuerte para los dos pero que ni siquiera era creíble la versión para ellos mismos es para morirse es que es para morirse y había bueno también hay hay gente o sea ahí voy a copiar esto de otro idioma que nadie se va a dar cuenta y fue un poco así porque es ya imaginaos no imaginaos la situación de una corriente de pensamiento poético creando estas leyendas increíbles sobre una ciudad paradisíaca un rey que se atrevió a desafiar a dios una ciudad en la que pasaban cosas en las que había un elemento ahí de lo sobrenatural terrible que provocó la ira de dios se meten los jeans por el medio y mientras tanto los académicos tirándose de los pelos diciendo que criticando estas construcciones metafóricas diciendo que se que se relajaran un poco con con la imaginación y con el invent y que no se olvidaron de que irán realmente era un grupo de personas porque yo siempre he estado en el lado de los buenos que ha sido el lado de los filósofos y y los filósofos seguían insistiendo en que primero no se podía saber qué era porque ya había pasado mucho tiempo y que eso era que era equívoco que no estaba bien porque en general pues filósofos como al kurtubi y benjatir eran de la opinión de que irán era un pueblo a veces de escampado por esto en unos años habrá un carrefour una cosa así hubo en tiempos aquí un carrefour y no sé qué y no sé cuánto no sé menos y es es increíble es es increíble porque porque sí porque lo es esto es los jeans nos rodean se paró la imagen un par de segundos o sea es ese los jeans estaban de fiesta los jeans estaban de jarana y de juerga y e increíble e increíble todo porque porque bueno pues porque nadie a nadie le apetecía bajarse del carro de esta fantasía que se acababan de inventar ellos solos y y por si por si fuera poco o sea cuando ya tenían el follón ellos montado y esta discusión tremenda por si fuera con poco se mete por medio occidente la literatura occidental el siglo 19 y el fenómeno del orientalismo ya para terminar porque porque esto se queda un poco como así de hecho la figura de esta gente ya consumía café de hecho hay una cosa similar que se cultivó en el sur de yemen una suerte de hachicoria pero sí que es café creo y no es el de américa latina pero sí que se veía perdón perdón voy que sí que se veía café de hecho el café árabe o el café yemení sigue siendo de esas de esas plantaciones como os decía de repente entra el siglo 19 el orientalismo y el debate digamos que se termina de asentar cien por cien porque bueno vamos a hacer un un previo hay creo que lo he dicho otra vez no 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 yo lo cuento yo lo cuento a ver si ves preslas que dice que sí pues esto es ley a ver os cuento este durante todo el periodo que hemos estado viendo desde el siglo séptimo al siglo décimo y después habéis visto o intentado que que veáis un poquito como irán de los pilares en realidad estaba discutida la cosa y que esa irán mítica fantástica que pudo llegar a existir no era más que un fruto del entretenimiento de la poesía y de las ganas de la gente por contar historias sobrenaturales pero los académicos los propios académicos nunca se creyeron esto y de hecho es muy extraño encontrar un corte inglés me encanta es muy extraño encontrar un escrito académico en el que se avale esta idea de la irán tanto la irán paradisíaca como la irán preimperial preislámica imperial perdón no están en los en los universitarios y en los académicos del momento los geógrafos los matemáticos los ex ejércitos coránicos no está vale digamos es una cosa que pertenece a al folklore popular hola palana que tal pertenece al folklore popular y así o sea quiero decir los propios musulmanes tienen conciencia de que eso es un cuento y de repente llega occidente llega occidente y con todo su cuajo se decide y se establece que realmente los que tenían razón eran los de las ciudades irán era una ciudad perdida en el sur de arabia y eso era ley y eso era canon porque les apetecía mucho imaginaos no estamos en pleno apogeo de la arqueología si es que se puede llamar arqueología estamos 1800 y pico vamos para 1900 se están excavando las tumbas del valle de los reyes se están excavando las pirámides se está excavando mesopotamia se está excavando el cementerio real de ur y necesitan sí exacto hola soy occidente vengo a venderte una enciclopedia porque en occidente está la verdad y la verdad y su verdad era que necesitaban una ciudad porque no tenían ciudad perdida en el sur de la península arabia había sido perdida mesopotamia pero no había nada en el sur de la península arabia y el colonialismo es algo que no se puede permitir porque alguna excusa tendremos que tener para invadir estos territorios y decir que venimos aquí en nombre de x corona a poscolonizar ejercer la buena colonización someter a los locales y aprovecharnos de ellos como puede ser que no tengamos una ciudad perdida al sur de la península arábega esto es así vale si yo me estoy riendo pero no es para reír se porque esto fue un poco un poco así había tal en 1860 la excesis barrer había tal cacao con irán de los pilares que incluso el propio washington irving el que escribió cuentos de la alhambra sabéis quién es es un escritor que pasó un tiempo viviendo en andalucía y en concreto dentro de la alhambra y luego escribió una serie de cuentos que yo he oído guías turísticos contarlos como reales terrible apocalíptico red flag o sea no a mí me encanta que me gusta a mí un buen cuento un buen mito pero que me digan que es un mito que me digan que es una leyenda y yo la disfruto igual pero no me digas no me lo vendas como algo histórico porque no contribuye a nada no me seas de la cuerda de esta gente no me sea usted bardo séame historiador o historiador del arte no me sea usted bardo bardo para el disfrute historiador del arte para el trabajo entonces aunque hubo académicos que que dijeron hay una persona que se llama a sprenger de apellido que empezó a leerse todo esto y le le pareció y cito textualmente nonsense que no tenía ningún sentido estúpido absurdo todo el tema de esta ciudad mísica y maravillosa pero washington irving se subió al carro a tope o sea dijo sí señor y aparece en cuentos de la alhambra contando historias que probablemente también porque además en este momento es cuando empiezan a circular las traducciones de las mil y una noches en inglés es que es que el siglo 19 bochoa es que no os lo puedo explicar cómo de bien cocido está ese caldo porque es que coincidió todo todo coincidió estaba todo en el momento perfecto en el lugar perfecto era increíble lo sólido que empezó a ser por todas partes entonces aquí se empezó que sí que nos subíamos al carro y que irán existía y que sólo había que poner esfuerzo y en buscarla se ha buscado irán se ha buscado hasta hace nada es que es gordo esto bueno lo de lovecraft lo dejo para el final sé que más o menos es de esta época pero lo voy a dejar después hay un explorador británico que se llama charles doerty que se va a yemen en 1876 y y aquí hay una mezcla el siglo 19 ha hecho mucho daño sigue haciendo mucho daño candy kill o key no sé qué es candy key sí la virgen dice el pilar dice que no quiere ser francesa parte del orientalismo también es que el siglo 19 si no sigue haciendo mucho daño porque este señor charles doerty él piensa perdón 6 él piensa que no puede estar en yemen que decir él él cree que irán existe pero que no estaba en yemen y y además le añade un poquito más de sal al pellizco que es que dice que irán es la de las altas columnas como como tenga que ir mi madre baila cuenta en cinco minutos a que voy yo y la encuentro esto fue porque nadie dijo a que la madre de nadie de ninguno de estos señoros con mostacho porque estos son los señores de mostacho nadie dijo a que voy yo la encuentro entonces claro este señor doerty habló de un paraíso en la tierra perdido también también metió o sea este señor no no mete a los jean como tal como nombre de jean pero sí que mete el elemento sobrenatural de espíritus odios a palabra contra mis fuerzas espíritus que viven que habitan allí y qué pasa que esto influencia muchísimo a los viajeros británicos que en el siglo 20 ya se pusieron a explorar la península larga y el orientalismo la mística del orientalismo hizo su magia y que apareció la idea increíble de vivir una aventura orientalista y magnífica perdón y nueve se apareció la idea de descubrir una ciudad perdida donde había un embrujo es que es que esto es que el orientalismo es horrible había un embrujo en esa y así aspirando la h porque perdón porque era era como así no todo el mundo quería vivir su aventura romántica en medio de la arena en aquel lugar inhóspito y extraño donde realidad y ficción se mezclaban donde la magia se podía oler en el aire y eso son cosas que todavía pensamos todavía pensamos esto de oriente todavía lo estamos pensando todavía pensamos en el desierto con esta idea romántica de lo místico lo exótico un lugar donde no hay barreras como que se desdibujan los límites y eso es nefasto quiero decir la gente que vive en oriente es gente y corriente como nosotros y bueno pues los esfuerzos los esfuerzos de dos personas que se llaman philby y thomas le añaden un poquito más le añaden un poquitito más al plato candente porque ya estábamos intentando localizar irán y qué pasa que aquí se mete una segunda tradición de una ciudad qué ojo o cuando dices que leemos orientalismo que sí que ahora leemos lo prometo es muy necesario vamos a hacer un club de lectura luego si quieres cuento un poquito más pero sí voy a hacer un club de lectura de orientalismo de tuarza y perdón adelante que está está a tope había otra ciudad es que esto es fuerte vale o sea hasta hasta qué punto llega el no entender bien lo que se tiene delante temas de ciudades perdidas hay muchas irán no es una de ellas y en el pensamiento preislámico e islámico había otra ciudad que se llamaba ubar o uabar que aparecía en la literatura árabe que hablaba de una ciudad maravillosa una ciudad mágica que tenemos muchas de estas en la tradición y era otra pero pero no tenía nada que ver con irán y de hecho nunca jamás nadie la comparó con la irán coránica que repito insisto iba a decir resisto no no porque quiere decir repito e insisto insisto irán la fuente principal para estudiarla en el siglo séptimo era el corán y en el corán y en ningún otro texto derivado de la interpretación coránica nadie jamás dice que irán tengan nada que ver con esta ubar o uabar sólo que son ciudades similares y comparten temas similares de hecho podemos encontrar wabar en escritos de altavari que un dios tengo que hablar de tabari porque otro rey yakut o ibn kutaiba que son tres geógrafos que a mí me gustan mucho a kutaiba es verdad que lo conozco menos pero yakut y tabari he trabajado mucho con sus textos y son una delicia de leer a nadie nunca jamás en el mundo islámico con que confundió irán con ubar nunca nadie eran dos ciudades mágicas pero eran distintas hasta que llega el puñetero orientalismo llegan allí los señores de mustacho filby y thomas y dicen que sí que es la misma y a ella sí que la hemos liado porque es que bueno y ahí es donde alguien que no sé quién se mezclan en el idioma anglo irán y hubor les parece lo mismo y aparece ese nombre horrible que es la atlantis de las arenas me maten me maten toda 13 perdón la atlantis de las arenas se puede ser más orientalista que eso o sea os voy a contar una cosa muy rápida y es porque aunque sea entendible y es cierto que tanto irán las lancias de las arenas sí 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 irán bueno irán jugar que ahora de repente era en la misma ciudad jugar nunca aparece en el corán y ubar no aparece en las geografías de mucha gente es que estos cuatro temas bueno yo sigo con lo mío es que es que luego se complica pero bueno voy a quedarme un segundo os voy a contar por qué no está bien decir que algo es como el x de y y me explico aunque sea una forma de que tu interlocutor comprenda lo que estás diciendo por ejemplo sí que es verdad que la historia de irán y de atlantis tienen tienen que tienen que ver son arquetipos que funcionan tienen son cosas tratan temas similares como la destrucción de una ciudad por una divinidad debido a su a su prepotencia es cierto y en un primer momento como primer acercamiento es es bueno no es tan malo que le digas a tus interlocutores es como la atlantis pero de la península arábiga eso porque es peligroso porque primero siempre les damos le dando preponderancia a un discurso histórico que normalmente es el eurocéntrico y luego porque muchas veces eso es erróneo y porque lo que ponemos por la parte eurocéntrica le damos más importancia y por ejemplo me explico en la historia de joel y de rudabé si habéis seguido las lecturas del shaón amés y no os lo cuento en un momento hay un momento en que rudabé deja caer su pelo y esto se escribió en el siglo se terminó en el siglo 11 entonces como si dices deja caer su pelo para que joel suba por él y es de bueno es como rapunzel pero persa no tiene nada que ver con rapunzel pero persa deja caer el pelo para que suba un amante sí pero está ahí se acaban las cosas o cuando dicen que ni damal mulk es el maquiavelo persa tampoco es el maquiavelo persa son dos escritores que tienen circunstancias históricas diferentes y que escribieron espejos de príncipes pero no es como maquiavelo es otra persona y al hacer eso es igual cuando llamamos a un pájaro mítico es como un fénix no no es un fénix es un fénix un pájaro de fuego que muere y renace sus cenizas y ya está y y ya no es todos los pájaros mágicos del mundo entonces tenemos que hacer un esfuerzo por entender cada cosa en su propio contexto porque así les damos la importancia que merecen insisto en un primer momento que tú me digas ahí y esto de irán que es porque es un rollo como la atlantis pero pasó en la arabia preisámica yo ahí entiendo ahí entiendo que como primer escalón claro que sí hay que hacer las cosas fáciles de sol está la divulgación pero no es la atlantis de las arenas que es el título más exótico y estúpido que he oído yo en toda mi vida y me vais a perdonar que he visto que palana me había mencionado troya bueno eso es el descubrimiento de troya la verdad es que no que no sé y que no sé mucho y no estoy no lo sé se pueden hacer trabajos de mentoraje comparada pero siempre sabiendo que son cosas distintas exacto podemos establecer nexos comparaciones pero es que muchas veces si decimos que algo es el x del y estamos cerrando y estamos dejando fuera una es como si dicen que tienes la mary mary verde de tweets no creo que yo soy el ser como mary baird gracias por el piropo pero no me queda mucho todavía entonces eso es mejor que no que no lo hagamos el drama es que se saca de contexto no se entiende en la totalidad del pensamiento que lo dio origen no sé si tengo que creo que entiendo lo que quieres decir palama en palana quizá lo estoy leyendo muy rápido pero no termino de entender el mensaje pues elaborar un poquito más y ahora te vuelvo a leer bueno después de este de este de este kit kat llegamos al momento en el que de repente a ir a mover porque no es irán ni es hubar es ir a mover la llaman la atlantis de las arenas en el sur de arabia claro como os explico que esta gente se excava el sur de arabia entero buscando de verdad una ciudad y qué pasa pues que encuentran cosas encuentran ruinas de aproximadamente el siglo 14 y el 15 en el centro y en el sur de de omán pero que que son muy tarde o sea es imposible que esto fuera que esto fuera irán porque es muy tarde en el tiempo juro por dios que yo no estoy haciendo nada o sea tienen que ser los yin de verdad candy sí que me ve por cierto la creo que es la primera vez que te veo por aquí que hacemos venom con nuestra vida y con irán de los pilares vale no sé ni lo que estaba diciendo los espíritus de irán pues esos van a ser eric bueno voy a hacer un poco de lo que te dije recién estaban dando mal la plataforma de españa ya afectó a más o sea que no es internet es twitch comprendo bueno yo voy a seguir para adelante porque estaba un poco asustada por el tema del guión y al final es que esto ha sido magnífico nos habíamos quedado en que los arqueólogos se ponen a ejercer la arqueología pero la ejercen mal y encuentran en el sur de en el sur de omán a mira quiere decir que x y en el siguiente ponen las ideas orientales en las estructuras occidentales del pensamiento y que eso limita el pensamiento real de oriente que le dio origen y suele aparecer y suelen aparecer problemas como tan trans transgiversaciones problemas de entendimiento y un recorte artificial de lo verdaderamente histórico vamos que hay que entender al sujeto histórico en el contexto de sus acciones pensamiento y creaciones sí estoy muy de acuerdo contigo es una estupenda reflexión y otra vez otra vez esto corro socorrísimo bueno voy a seguir vale voy a seguir antes de que los jeans de twitch me muerda en una oreja se me ve se me ve vale bien bien así voy a cambiar mi fondo a los jeans no le ha gustado que me ponga el fondo de que sean nos habíamos quedado en que estos arqueólogos encuentran especialmente la la mira lo de atlantis de las arenas es obra de un estúpido de un señor un arqueólogo británico que se llamaba tomás edward lawrence y que estuvo en 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 muy involucrado en este tema y además es que es que como se explicó como se explicó que esto no es tan antiguo vale porque en 1991 en 1991 en noviembre de 1991 se encontró este yacimiento en omán que pertenecía al periód mucho más cerca del siglo XVI que del IX y no coincidía para nada en nada de lo que debía haber sido Irán de haber existido insistimos que Irán no es un sitio sino una tribu y esto en 1921 ¿qué pasó? que se prendió de nuevo la vaina y occidente y orientalismo una vez más en 1992 Ronald Fins 1992, bocha, escribió el libro de Atlantis de las Adrenas explicando la expedición esta que habían hecho, salud que habían hecho a Oman para encontrar la ciudad perdida de Irán 1992 es tremendo esto o sea que la leyenda todavía estaba viva y ahí estaba y el término como os decía de Atlantis de las Adrenas fue acuñado por Thomas Edward Lawrence pero ahí estaban hablando del descubrimiento y el asunto es que no encontraron nada nada similar a la Irán coránica porque porque no podía ser nada construido post-Islam podía tratarse de Irán de los pilares pero esta gente quería they wanted to believe querían que estuviera allí y qué pasa pues que por lo tanto la vieron y luego aparece el arqueólogo Joris Sarins que hablaba de de Ubar en 1996 y decía que había muchísima confusión sobre el término y esta persona es de la cuerda de la que a mí me gusta que esto era un no era un lugar era una era una tribu y bueno no sé si queréis que es que ya me da miedo que se que seguir hablando porque esto parece que se está colgando cada 30 segundos pero bueno básicamente este señor Sarins fue es un es un es un es un arqueólogo y profesor en en Missouri especialista en el en Medio Oriente y y él comentaba justamente eso que fue solamente a partir del siglo XIV o el XV cuando Hiram se empezó a romantizar y a convertir en una ciudad mítica perdida fantástica etc en 2007 además Sarins siguió excavando y no hay ninguna evidencia de ninguna ciudad que haya sido sepultada bajo una tormenta de arena porque esa es otra la historia de la tormenta de arena quizás nos la ha contado porque ya ya me estoy haciendo muy muy pesada pero pero digamos que que había una de las leyendas que más gustó en el siglo XIX a la gente que se pasaba con la absenta como dice Atlante era que la ciudad había sido sepultada por un cataclismo en lugar de ya le quitan le quitan incluso el elemento de Dios del medio ¿por qué? porque no les interesa porque no quieren que sea una ciudad coránica porque eso no es chulo eso no es chulito eso no es mágico eso es religioso y no puede ser porque nuestra ciudad tiene que ser mítica y poética y chorradas entonces lo que le pega a una ciudad que está en el desierto es ser sepultada por una tormenta de arena porque no hay nada más que pueda matarte en un desierto ni tirar abajo una ciudad no sé si os dais cuenta de lo grave de la situación ¿vale? o sea para empezar que no Irán se entendió como una ciudad perdida desde hace mucho pero siempre tenía ese componente religioso porque había salido del corán que es un libro religioso y siempre tenía el componente de esta ciudad fue barrida del mapa por Dios Dios hizo así y se la quitó de en medio por para para castigar su prepotencia no obstante los académicos de Occidente dicen que no que eso no les cuadra y por lo tanto empiezan a barrerle el elemento religioso y esto es terrible porque no solamente confunden dos ciudades simplemente porque se parecen sino que es horrible porque es no entender el contexto de verdad sucede un poco como cuando el señor Coleman se pone a traducir la poesía de Rumi y como muchas cuentas de Instagram de Twitter y académicas también están intentando hacer Rumi no habla del amor por romper con tu novio sino de romper la conexión entre tu corazón y el de Dios porque Rumi es un místico sufi y Rumi no habla de amor habla de la divinidad pues esto es lo mismo Iram no era una ciudad que había sido sepultada por una tormenta de arena Iram para empezar que no era una ciudad pero de haberlo sido era una ciudad que fue castigada por sus pecados y por ir en contra de la voluntad divina por creerse mejores y superiores a Dios y eso se conservó siempre hasta cuando hasta que se mete Occidente hasta que se mete Occidente por medio y empiezan con sus tonterías porque son muy tontas y a mí me cabrea ¿por qué me cabrea esto? porque una vez más es vamos a barrerle el componente islámico como si eso fuera algo malo como si una leyenda al ser originada en un contexto religioso fuese peor o fuese menos 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 ¿sabes? menos en general y eso es una tontería porque a mí me gusta muchísimo la mitología religiosa de hecho hay historias fantásticas en todas las religiones no os olvidéis que la religión y la mitología son prácticamente lo mismo entonces eso es estupendo que esté ahí ¿por qué nos empeñamos en quitarlo? pues porque además tenemos además del orientalismo y nos estamos sacudiendo ya el pensamiento colonial que tenemos tenemos una islamofobia que es que nos come vivitos por dentro porque no vaya a ser tú que esta ciudad tan estupenda que yo me puedo encontrar esté relacionada de alguna manera con una religión tal y como el islam en 1992 entender el contexto de esas excavaciones cuidado con eso porque además en general hay muchísimo muchísimo prejuicio religioso para todas las religiones para todas yo aquí eso sí que es verdad que el islam se lleva una mala parte pero en general el prejuicio religioso existe y es real y no debería porque la religión produce leyendas súper chulas y súper interesantes aquí lo estamos viendo los yin la mitad de las historias de los yin derivan del pensamiento islámico el propio Shao Noamé es un libro no religioso de culto pero está escrito en un contexto islámico y es mi libro favorito de todos los tiempos entonces también hay mucho mucho malentendimiento de lo que significa realmente la religión que simplemente es un componente más que añade al momento histórico y a sus circunstancias que define el momento histórico pero ya está no es algo tan trascendental como nosotros queremos pensar o algunas personas quieren pensar que es como que la broma que quizás os la han hecho en alguna clase de historia de que la gente se pasaba el día rezando y no hacía nada más porque solo hacían eso porque una persona cristiana o musulmana solo hacía eso durante la edad media rezar y cultivar el campo y ya porque eran como muñequitos sin voluntad sin sueños sin esperanza sin ilusiones nada eran máquinas de rezar máquinas de cultivar pues no hija eso no es así y como ya habéis visto se han nombrado una infinidad tremenda de poetas de geógrafos de académicos de exégetas y esos todos eran musulmanes quiero decirte y ahí estaba Tabari escribiendo Subquisa Salambilla y Zalabi hablando de Dulcarnain y viniéndose arriba lo más grande y bueno y el señor Casvini escribiendo las maravillas de la creación y todos musulmanes muy sulmanes como decía Leloutier por favor decidme que había entendido esa broma exacto Eric estaba muy oscuro no se veía nada in the dark ages no se veía nada en la oscura no se podía hacer nada y bueno y esto es pertinente claro que es pertinente la leyenda de Hiram de los pilares es súper pertinente porque todavía nos tenemos que sacudir el orientalismo ya voy yo de encima y entender bien estas cosas porque es que además el concepto vamos a reflexionar el concepto de ciudad perdida porque donde aparece Hiram de los pilares en Uncharted la saga de videojuegos Uncharted en la número 3 que es Drake's Deception aparece se desarrolla la vaina en este videojuego de 2011 en Hiram de los pilares ¿vale? y además es que el concepto de ciudad perdida es terrible hay algunas parodias brillantes y magníficas sobre esta idea de ciudad perdida de que siempre tiene que venir un americano un extranjero a decirle a los locales que su mito no es un mito porque nunca lo es ay y Lovecraft se me ha olvidado que porque nunca lo es y tiene que venir alguien de fuera a explicarle a los locales qué es lo que tienen ahí y de alguna manera lo sabe mejor que nadie porque claro que lo sabe mejor que nadie no lo va a saber una cabra podía saltar saltando de un pilar a otro cuenta la leyenda mira me encanta si ese es el argumento me paso el equipo de los pilares reales otra vez porque una cabra saltando de pilar en pilar es algo que me da la vida honestamente y bueno y ya y ya traspasamos los límites de la ciencia ya nos vamos a la ficción 100% para que veáis hasta qué punto Ian de los Pilares es relevante y vamos al señor Lovecraft y a su historia The Nameless City La ciudad sin nombre que es una historia cortita escrita en 1921 que se incluye dentro de bueno de hecho es considerada como la primera historia que se ambientó realmente en el lugar mítico de Cthulhu o Cthulhu o como demonios se pronuncia yo no soy hispan personalmente pero lo que pasa aquí es que este narrador anónimo está explorando el desierto árabe TM el desierto árabe entre comillas y encuentra una ciudad con un templo con altares murales pintados y bueno va bajando por las escaleras se le apagan la antorcha todo es tremendo y a partir de su exploración en la oscuridad encuentra unos ataúdes con reptiles dentro y hay una luz y bueno hay una criatura que es una mezcla de un cocodrilo y una foca es muy loco si queréis un día lo puedo encontrar y lo leemos pero vamos es muy loco es muy es muy es perpéntico y a mí me hace particular gracia no sé si son anunakis porque esto al ser el universo de Cthulhu probablemente tenga algo que ver con el tema reptilianos porque nosotros nos creemos originales y no somos nada originales en general en la vida entonces no sé si tiene algo que ver pero pero sí se encuentran siendo unos reptiles y él ya introduce aquí el universo de su horror cósmico que es bueno pues el universo de Cthulhu súper súper conocido que a día de hoy se replica también en en muchos otros lugares y vale que he visto ahí que hacía un y estaba viendo vale vale si me veis que ya me da miedo todo y y bueno pues pues hasta aquí el repaso sobre la historia detrás de de Irando en los Pilares que me dices ahí Silenna en las películas siempre que se pasa por un camino al lado de un barranco son los locales que se conocen la zona como nadie los que se caen por el barranco y los extranjeros que no tienen ni idea de dónde están pasan sin problemas tal cual tal cual oh el chamán de la tribu te quiere bendecir es una tontería pero es importante para ellos déjalo como si fueran idiotas a ver los los locales es que hay un vídeo estupendo de un chico en tiktok que hace parodias de americanos en el extranjero en este tipo de pelis y es maravilloso porque además toca el tema de la ciudad perdida en el que hay un objeto milenario además ese objeto muchas veces como que lo intentan hacer mitología comparada y decir oh esto los antiguos lo llamaron el santo grial entonces ya entras en la espiral de Assassin's Creed y no sales de ahí nunca pero bueno pues esto es todo lo que os quería contar al respecto del mito de Hiram de los pilares y que reflexionemos un poquito sobre las circunstancias históricas de cada elemento que está muy bien disfrutar de un buen mito porque nos encanta y nos gusta la ficción y disfrutamos con las leyendas pero hay que saber de dónde vienen y hay que saber por qué son importantes cada una de ellas y con qué os quedáis al final con todas las versiones que hemos oído con qué os quedáis eric dice yo oídas todas las versiones me quedo con que era una ciudad construida por gigantes para rivalizar con el paraíso donde adoraban los antiguos de Lovecraft porque yo juego con bardos y había una cabra y en algún momento de toda la narrativa había una cabra pues yo me sigo quedando con que esto era una tribu porque tiene mucho más sentido para mí y porque yo juego con académicos suelo jugar con escuela de adivinación así que yo juego con académicos y bueno pues con qué versión os quedáis yo con los académicos eric ha hecho su propia historia que me parece muy bien también quiero decir si lo hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX que te prohíbe a ti hacer la tuya propia pero vamos ya os digo yo que Iram no se ha encontrado se merece una poll pues hacemos una poll venga a mí me gusta imaginar que existe una ciudad perdida pues me parece bien también quiero decir a ver una poll nueva tú 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 estoy pensando cómo hacer esto un poco bastante original choose your Iram que Iram es la tuya la tribu de hecho la tribu no era una serie de hace un montón de tiempo en la televisión por lo menos española la ciudad perdida la ciudad mágica todas me valen venga ahí lo tenéis la ciudad perdida de los Jin que Iram es la tuya voy a votar yo también yo voto por la tribu y de momento voy ganando yo porque se lo he votado yo hagamos quedada para ir a buscar acá todas me valen y se ha sido Eric seguro jamunaptra también la Atlántida esa me ha faltado esa me ha faltado pero sí la ciudad perdida incluye la Atlántida sí la ciudad perdida incluye la Atlántida así que sí sí bueno como veis hay sitio para todos todas las narrativas de Iram de los pilares son válidas en House of Ashes aparece Akkad y el rey Al-Naram o como se dice no tengo ni idea de quién es esa persona pero House of Ashes es un juego que en algún momento me animaré a jugar sí claro que era yo el de todas por supuesto pues bueno pues parece ser que nos gusta la dinámica de la ciudad perdida y bueno matchup pues esto es todo lo que os quería contar me alegro muchísimo de que me hayáis acompañado en este viaje tortuoso siento la conexión a internet o Twitch que va fatal pero pues no hay nada que yo puedo hacer al respecto gracias por quedaros igualmente yo me lo he pasado muy bien mejor de lo que esperaba porque ya tenía yo miedo de no tener nada consistente que deciros pero Ete aquí que había mucho señor orientalista del que rajar y esa es la última y cuál es el final countdown es el final countdown ¿cuál ha sido la cuenta la cuenta final? 17 creo que cuento yo 18 17 no lo sé entro 17 y 18 va a echar muchísimas gracias hoy hubo mucha mucha actividad jean yo sé que es 15 al final yo sé que es porque no quieren no quieren los jean que hable de su ciudad porque vaya a ser que de verdad sea una ciudad perdida y les estoy arruinando yo lo que es el setting muchísimas gracias por acompañarme la semana que viene repetimos pero en inglés y en algún momento del día y de la semana yo encontraré tiempo por organizarme para cositas se vienen cositas como se dice ahora pero ya os diré yo os diré cuándo si me apoyéis en patro no os vas a enterar antes pero vienen cosas interesantes así que pues nada como siempre ya no me queda té voy a fingir que bebo pero no hay y mira hablando de jean ha venido uno a buscarme porque esto no es un secreto no voy a esconderos la realidad de mi vida es que hay pizza la vez que hoy hoy hay pizza y ha venido directamente de telepizza de los pilares a traerme esta mística esta mística porción culinaria y que asombe la manita es que es más es más famoso que yo a estas alturas pues nada espero que tengáis una muy buena semana santa que os que lo celebréis y si no pues que tengáis un muy buen fin de semana igualmente y como siempre hoy más que nunca cread explorad y divertíos mucho con todas las con todas las leyendas que queráis y y hasta la próxima vez que nos veamos yo os digo jodafes y 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 Gracias por ver el video.